Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un kick. Cuando utilizamos nuestra computadora y empezamos a escribir, muchos de nosotros no entendemos ni distinguimos el cuerpo del cerebro de ese aparatico que vamos a utilizar. Lo mismo nos pasa con nuestros teléfonos inteligentes y muchas otras cosas que usamos a diario. Aunque nos relacionamos y nos vinculamos con ellos, solo los entendemos bien porque si encienden, están buenos y si no lo hacen, pues están malos. Hasta pactamos con las posibles limitaciones que puedan tener porque fue diseñado de ese modo y no de otro. O lo que es peor, después de todas las revelaciones de Snowden y las cientos de denuncias de violación de privacidad por parte de grandes compañías de servicios web como Facebook, por ejemplo, no sabemos si más bien ese aparatico es nuestro enemigo. Tampoco entendemos muy bien cómo es posible que entren a nuestra PC y que sean capaces de conocer detalles de nuestra vida hurcando dentro de él. Hasta ahora una persona corriente como tú o como yo, cuando son investigadas a través de estos sofisticados mecanismos, los datos que recaban suelen ser utilizados para el mercadeo, es decir, para conocer nuestros patrones de consumo y convencernos de que tenemos necesidades que en realidad no tenemos para que compremos más o que elijamos un producto determinado y no otro, para manipularnos, pues, para alienarnos, pues. Pero, ¿qué pasa cuando el sujeto investigado no es Larisa, sino una de las empresas más importantes del mundo petrolero como lo es PDVSA? ¿Cómo logran obtener información de una empresa estratégica a nivel nacional e incluso a nivel mundial? Con estas inquietudes en mente empiezo a investigar sobre el software comercial y el software libre. Así que, por supuesto, contacto a mi amigo Luitino Bracci, él es un militante revolucionario y defensor del software libre, para que me guíen en esta navegación. Lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el software. Los informáticos llaman software a las aplicaciones, los programas de tu computadora. Ejemplos de software son Windows, Excel, Telegram, WhatsApp, el programa que calcula la nómina de una empresa, el programa que emite las facturas de una tienda, el software que utiliza BTV para mostrar los caracteres en la pantalla, el programa que funciona en el cajero automático, el software que usan en Radio Alba Ciudad, donde trabaja Luis Gino para poner música. Todo eso es software. Los videojuegos, los Home D-Birds, el Candy Crush, los Sims, que a mí me encantan, los juegos de computadora, de consolas, también son software. Y los informáticos llaman hardware a todo lo que son los equipos físicos, tu computadora, tu celular, tu consola de videojuegos, un cajero automático, los super servidores de Google, las computadoras de la NASA, etc. Es decir, el hardware sería como el cuerpo de nuestra máquina y el software las ideas de un cerebro. Esto por poner un ejemplo anatómico que más o menos nos ayude a entender cómo funciona. Entonces, ¿cómo se hace el software? Los expertos en computación o programadores escriben instrucciones para que la computadora, que ella interpreta un lenguaje especial, logre cumplirlas. Es decir, ellos escriben las instrucciones en la máquina tales como calcula la nómina de esta persona sumando su sueldo base con los estatiques y las primas y restale las deducciones. Entonces, todo esto me lo colocas en una ventanita, por favor, etc. Por supuesto, todo esto escrito en un lenguaje especial súper complicado, pero que los informáticos conocen. A esas palabritas se les llaman código fuente. Un programa que haga funcionar una empresa como PDVSA, por ejemplo, puede tener millones de líneas de códigos fuentes hechas por decenas de programadores distintos. Entonces, las transnacionales de la computación consideran sus códigos fuentes como un secreto industrial. El secreto es tan, 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 tan reservado que ya sea en nuestros ordenadores, que compremos Windows, por ejemplo, o que PDVSA compre un software como SAP Hoy, ni nosotros ni la estatal petrolera reciben el secreto de los códigos fuentes, sino que recibimos un CD u otro soporte con un conjunto de códigos ejecutables. ¿Recuerdan el secreto de una receta de una famosa marca de refrescos? Bueno, es más o menos lo mismo, pero aplicado a la computación. A finales de los años 50 y durante los 60, casi la totalidad del software era producido por académicos y grupos de investigadores que cooperaban entre sí y colectivos de usuarios que distribuían los sistemas operativos y los programas cuyo código podía modificarse para realizar arreglos o mejorarlo. Ya si a finales de los 70 y principios de los 80, las computadoras empiezan a convertirse en unos aparaticos domésticos y su venta comienza a masificarse, a venderse por millones. Me cuenta Luigi, ¿no? Que entonces un señor llamado Bill Gates ve que el software puede convertirse en un gran negocio y es el primero que comienza a asociarse con IBM y otros fabricantes para que su software venga preinstalado en todas las computadoras que ellos vendan. Él vende su software sin compartir el código fuente pues dice que esto le daría ventaja a sus competidores. Incluso comienza a criminalizar a aquellos que comparten el código fuente de sus programas diciendo que quienes comparten el código fuente en la práctica están robando. En 1976, un joven Bill Gates de apenas 19 años denunciaría a los desarrolladores del software libre del mundo con unas duras palabras en las que decía que si bien la gente parecía dispuesta a pagar el hardware, no entendía por qué no estaban igual de dispuestos a pagar por el software, que entonces prefería compartirse. Sin embargo, todos los creadores de hardware como de software tienen derecho a cobrar por su trabajo y los que copiaban el software en realidad entonces estaban robando o pirateando. Desde la perspectiva de Gates, el incentivo para crear software radicaba exclusivamente en el pago. A partir de allí, sería interesante preguntarle al señor Gates qué piensa de iniciativas como Wikipedia, por ejemplo, dentro de la cual las personas editan, la mayoría de las veces por supuesto, con la intención de sumar conocimientos a la comunidad internauta. Con la llegada de Bill Gates al escenario, se comenzó a privatizar el código fuente de los programas y con él se privatiza todo el conocimiento que hay dentro de ese código fuente. De allí Bill Gates crea Microsoft y se vuelve inmensamente rico. Hay quien dice que Bill Gates es un genio de la computación, pero la verdad es que Bill Gates no hizo muchos programas de computadora en su vida. Su principal logro fue hacer grandes negocios en el mundo de las computadoras personales, haciendo trucos sucios como comprarle a un informático por un puñado de dólares el código fuente de un programa que acababa de desarrollar, comercializarlo y convertirlo en el famosísimo Microsoft Word con el que ganó miles de millones de dólares. Luis Gino me explica, los programadores y desarrolladores somos los obreros del siglo XXI. Algunos se creen la gran cosota porque salieron de una universidad, trabajan con algoritmos y matemáticas, resolvemos problemas muy complejos y ganamos un poquito más que un obrero de la construcción. Pero en realidad, dice Luis Gino, somos los esclavos que los grandes bancos transnacionales y empresas usan para generar ese código fuente que luego a las transnacionales consideran secreto industrial. Guardan en sus cajas fuertes y usan para tener ganancias exorbitantes vendiéndonos el software, bien sea a grandes empresas como PDVSA o los bancos o a las personas como nosotros. Muchos lobbies entonces comenzaron a moverse en el Congreso de los Estados Unidos, con lo cual surgieron leyes que protegían los códigos como un secreto industrial. De modo que sin una autorización por escrito de la compañía que es dueña del software, no se le puede acceder a los códigos o hacerle modificaciones o hacerle mejoras. En contraposición a Bill Gates están las ideas de Richard Stallman, un hombre que considera que negociar con el bien de todos es inmoral. En 1985 Stallman creó la Free Software Foundation, enunciando las cuatro libertades subyacentes al credo de su organización. La libertad de ejecutar el programa con cualquier fin. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y modificarlo o adaptarlo a tus necesidades. La libertad de distribuir copias del programa para ayudar a los demás. Y la libertad de mejorar el programa y poner esas mejoras a disposición de los demás. Así darás a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de los cambios que tú hagas. Una metáfora muy utilizada para explicar las diferencias entre el software privativo o propietario y el software libre es la conversación con las recetas de cocina. Imagina que compras un pastel delicioso pero industrial. Entonces no conoces los ingredientes. No sabes por ejemplo si contiene algún ingrediente al que pudiera ser alérgico o cuáles son sus cualidades nutricionales o si en el caso del software sirve para que estés bien. La comunidad del software libre comparte sus recetas, las mejoran, las adaptan a sus necesidades. A comienzos del 2000 países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y varias comunidades autónomas de España, entre otros, comenzaron a adoptar el software libre porque era una forma de asegurar independencia de sus gobiernos ante productos comerciales y que además podías auditar el código fuente, revisarlo y modificarlo si querías hacerlo, garantizando también soberanía tecnológica. Aquí el gobierno bolivariano tomó esa decisión revolucionaria aunque aún hoy en día falta mucho por avanzar. Así lo apuntaba el comandante Chávez. Tenemos que romper la dependencia y yo quiero insistir, señor vicepresidente Rangel y los ministros, los ministros, las ministras, gobernadores, alcaldes, todos. Tenemos que hacer el esfuerzo supremo, bueno, para ir desplazando las tecnologías del software importada, ¿no? De los monopolios mundiales e ir introduciendo el software libre. Ese es un asunto de vital importancia. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya y yo sé que hay resistencia. Hay resistencia, no, que eso no sirve. Bueno, yo pido colaboración a todos, todas las empresas del Estado, empresas del Estado. Es muy importante esto. La creación del software, nuestro software, software libre. Bueno, ¿cuánto nosotros gastamos en la compra? Y además amarrado todo, ¿no? Amarrado que si no se puede hacer ninguna modificación o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera, hay que comprar el último grito de la moda, que le pusieron una modificación y entonces cuesta millones de dólares más, no se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta, etc. Es una dependencia. Sin embargo, nuestro comandante Chávez logró vencer la resistencia en apenas unas pocas instituciones. Todavía algunas empresas estratégicas del Estado siguen bajo el yugo del software privativo. No quiero ser pesimista, muchos logros excepcionales ha tenido el software libre en nuestro país. Las más de 4 millones de canaimitas que se han entregado a niños y niñas en escuelas y liceos bolivarianos utilizan 100% software libre, lo que se ha traducido en un doble beneficio para la nación. Nos hemos ahorrado la compra de 4 millones y más de licencias de un sistema operativo comercial y desde muy temprana edad estamos enseñando a nuestros hijos el valor de compartir el conocimiento, de trabajar mancomunadamente para la solución de los problemas. Es más, un niño aventurero venezolano podría modificar el código fuente para hacer mejoras en su canaimita y compartirlo con la gran comunidad de niños y niñas que han recibido una similar en nuestro país. Un paso más allá, el apoyo al desarrollo del software libre es de interés para todos aquellos que deseamos un mundo de libre acceso al conocimiento, un mundo en el cual el saber no sea transado como una mercancía. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo Kik. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!